... Bienvenidos al informativo de junio de CECOVA Televisión... ...un mes que ha estado marcado por la puesta en valor... ...de las enfermeras en diferentes ámbitos... ...como el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana... ...o en los colegios durante la etapa educativa... ...de todo esto y más hablamos en unos instantes... ...sumario y empezamos. El Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental... ...Drogodependencias y Conductas Adictivas... ...aumentará la presencia de las enfermeras... ...en la mayoría de sus actuaciones para los próximos cuatro años. El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana... ...nació hace más de 30 años... ...con el objetivo de abastecer a los hospitales... ...gracias a las personas que acuden diariamente a donar sangre... ...y donde las enfermeras juegan un papel fundamental... ...en el cuidado y acompañamiento del paciente. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...celebra una jornada para tratar el presente y futuro... ...de las vacunas frente a los virus respiratorios en el adulto... ...así como la gestión enfermera y nuevas tecnologías ARNM. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge la celebración... ...de un webinar presentación del Grupo Ostoalicante... ...un nuevo grupo consultor de enfermeras expertas en ostomías... ...y continencia. Arrancamos el informativo con la labor tan importante... ...que se realiza cada día desde el Centro de Transfusión... ...de la Comunidad Valenciana... ...donde las enfermeras juegan un papel fundamental... ...en el cuidado y acompañamiento del paciente. Salvar cada día el mayor número de vidas... ...ese es el motivo por el que nació hace más de 30 años... ...el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana... ...con el objetivo de abastecer a los hospitales... ...gracias a las personas que acuden diariamente a donar sangre... ...y lo que es lo mismo, donar vida. De lo que no hay duda es que las enfermeras... ...juegan un papel fundamental... ...en el proceso de la punción y extracción... ...pero su trabajo va más allá de lo profesional... ...y acaba siendo personal con el cuidado... ...y acompañamiento del paciente. ¿Qué se requiere una enfermera que tenga? Bueno, por supuesto, asertividad. Yo creo que en recibir al donante con una sonrisa... ...es lo mejor. ¿Por qué? Porque una sonrisa detrás de una sonrisa... ...que te aporta seguridad... ...una sonrisa te lo da todo, ¿no? Estamos tratando con personas sanas... ...que vienen sin ningún tipo de recompensa... ...a darlo todo por las personas que están en los hospitales... ...por los pacientes... ...y ellos vienen aquí confiados en nosotras... ...nosotras estamos aquí para atenderlos... ...para recibirlos, para cuidarlos en todo momento... ...hacerles que estén con nosotras tranquilos... ...y que les parezca más bien una estancia satisfactoria... ...que no lo vean como algo traumático... ...el dar sangre y agradecerles en todo momento... ...que hayan venido para ayudar a tantas personas... ...que lo necesitan". El centro de transfusión cuenta con 22 equipos... ...repartidos por toda la comunidad valenciana... ...para así llegar a todas las poblaciones... ...y facilitar la donación de las personas... ...que deciden tener este acto de solidaridad. ...el papel de enfermería es amplio... ...aunque parece que trabajamos con población sana... ...sí que tenemos que fidelizar... ...hacer que ese donante vuelva... ...es lo más importante para el papel de enfermería... ...y para que vuelva que tenemos que conseguir... ...que se sienta cómodo, que pierda los temores... ...que sepa lo importante que es su donación... ...y así fidelizar y conseguir que vuelva. ¿Qué necesitamos gente joven? Y por eso nuestro momento más especial... ...es cuando vamos a las universidades... ...quitarles el miedo y reconocerles... ...que su papel es importantísimo en la sociedad. El perfil de los donantes es especial... ...son personas que se implican... ...ya de por sí en todo en la vida... ...o sea, cuando una persona decide ser donante... ...es que tiene una madera especial. Perfiles como el de Jerónimo... ...que ha donado vida un total de 107 veces. Empecé en el año 90... ...y hasta ahora pues siempre he estado dando... ...empecé primero cada tres meses... ...vi que el cuerpo lo notaba bastante bien... ...y seguí dando pues hasta el día de hoy. En esta ya llevo 107 dadas... ...esta cuenta la 108... ...y tengo pedida ya para de aquí tres semanas... ...la 109... ...y mientras pueda dar... ...voy a seguir dando sin ningún problema. Gracias a esta generosidad y el trabajo de las enfermeras... ...más de 650 personas al día... ...pueden formar parte de un proceso seguro... ...amable y satisfactorio. Y seguimos con la presentación del grupo Osto Alicante... ...que ha realizado el Colegio de Enfermería... ...dicho grupo tiene como objetivo... ...cubrir las necesidades de asesoramiento y formación... ...en ostomías y continencia... ...que los profesionales de enfermería... ...de la provincia de Alicante... ...pudieran tener. El Colegio de Enfermería de Alicante... ...ha acogido a la celebración... ...de un webinar presentación del grupo Osto Alicante... ...grupo consultor de enfermeras... ...expertas en ostomías... ...y continencia del Colegio de Enfermería de Alicante. Este grupo, además de ser un grupo consultor... ...para aquellas inquietudes, dudas... ...que tengan los colegiados en la provincia de Alicante... ...sobre el tema de ostomías... ...y el tema de continencia... ...se la puedan resolver. Con este grupo intentamos dar ayuda a eso... ...sobre todo a nivel de primaria, a nivel sociosanitario... ...y si tienen dudas, problemas, pacientes complejos... ...cualquier cosa que ellos crean... ...el grupo puede dar respuesta... ...de hecho somos cinco personas ahora mismo... ...que podemos dar cobertura en toda la provincia. Dicho grupo tiene como objetivo cubrir las necesidades... ...de asesoramiento y formación en ostomías y continencia... ...que los profesionales de enfermería de la provincia de Alicante... ...pudieran tener, además de la organización de webinars... ...talleres y cursos de formación sobre ostomías y continencia. El objetivo es hacer talleres teórico-prácticos... ...donde enseñar a nuestros compañeros... ...a saber utilizar esos sistemas que disponen... ...y a saber manejar también ante complicaciones de las ostomías... ...saber qué tienen que hacer y cómo manejarlas... ...siempre favoreciendo a la persona ostomizada. También tiene como objetivo desarrollar un marco teórico... ...la elaboración de una guía de práctica clínica y protocolos... ...y de un catálogo de dispositivos para ostomías y continencia. Inicialmente lo ideal sería que en cada hospital... ...o por lo menos en cada departamento de salud... ...hubiera una figura de enfermero especialista en estomaterapia... ...básicamente porque sería el personal de referencia. Es un tema que cuando estudias la carrera apenas lo tocas... ...y de repente te ves con pacientes ostomizados... ...que muchas veces no diferencian ni los tipos de ostomía que tienen... ...y ante complicaciones no saben manejarlos... ...porque tampoco conocen los dispositivos que tienen... ...ni los accesorios. Por lo tanto estamos aquí para formar a nuestros compañeros... ...y ayudarles. Además también se pretende elaborar una guía para la indicación... ...uso y autorización de dispensación de medicamentos... ...sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras de ostomías... ...y por último fomentar y potenciar la investigación... ...en el ámbito de las ostomías y de la continencia. Continuamos con la sección del invitado... ...donde se ha sentado frente a las cámaras de Cecova Televisión... ...el CEO de la empresa Mederi Nutrición Integrativa... ...Juan Francisco Arce. Una entrevista en la que Juan Francisco Arce... ...ha explicado la finalidad y las características del convenio... ...que se ha firmado entre el Consejo de Enfermería... ...de la Comunidad Valenciana y esta empresa. La colaboración consiste en dar a conocer en el entorno de la enfermería... ...el uso de los componentes alimenticios... ...con el fin de promocionar y potenciar la dieta saludable. Además las enfermeras que lo deseen... ...pueden obtener descuentos exclusivos... ...en productos nutricionales gracias a esta firma. La entrevista completa la podéis encontrar... ...en nuestro canal de YouTube, CecovaTV. Las enfermeras también tienen un papel fundamental... ...en la asistencia, prevención y promoción de la salud... ...durante la etapa educativa. Es por esto que la enfermera escolar Mireia López... ...del Colegio La Debesa School de Carlet... ...nos ha explicado en qué consisten los servicios que ofrece... ...y la puesta en marcha de la Comisión de Salud en el centro. La enfermera y nutricionista Mireia López... ...ha sido la encargada de iniciar el proyecto de enfermería escolar... ...este curso en el Colegio de La Debesa School, en Carlet. Su labor educativa en salud abarca servicios como la atención de curas... ...dispensación de medicamentos, control de alérgenos... ...dietas especiales y formaciones. Para mí la enfermería es mucho más que una ciencia... ...se basa en tres pilares que es la humanización, el cuidado y la educación... ...y en esos tres pilares se basa mi asistencia diaria aquí en el cole. La humanización, pues bueno, hay que recibir unos cuidados dignos... ...y respetando la voluntad de todo el alumnado. Un cuidado inmediato, siempre, y luego la educación... ...que me parece una parte fundamental de la enfermería. ¿En qué se basa? Pues yo doy talleres formativos a todo el alumnado... ...de primeros auxilios, de alimentación saludable, de salud bucodental... ...acciones diarias que necesitan para su futuro profesional. La enfermería escolar no solo es un beneficio para el alumnado... ...puesto que también ofrece tranquilidad y seguridad a sus familias. Para las familias les da mucha seguridad y mucha confianza... ...saber que hay un sanitario en el centro... ...porque hay muchos niños con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión... ...y la verdad que aquí les hacemos un seguimiento... ...controlamos su medicación, sus síntomas... ...y eso a las familias les da mucho bienestar. Además también pues la asistencia que les damos es inmediata a los nenes... ...entonces las familias por esa parte están muy tranquilas. Este nuevo servicio también ha posibilitado la puesta en marcha... ...de una comisión de salud. Gracias a tener a una enfermera escolar decidimos montar una comisión de salud. Esa comisión de salud está formada por un responsable... ...que en este caso es Carlos Martín, que es el responsable del gabinete de orientación... ...profesores de la etapa de primaria y de secundaria... ...el coordinador de ciencias y la enfermera escolar. Básicamente el proyecto de la comisión de salud lo que intentaba era aglutinar un poco... ...todos aquellos proyectos que teníamos un poco deslavazados... ...relacionados con la salud escolar... ...y dar un poco de cuerpo y un poco de seguimiento. A lo largo de este año hemos trabajado mucho todo lo relacionado con la formación del alumnado... ...en salud, en prevención y en temas de nutrición... ...y también hemos realizado bastante formación del profesorado. Una formación centrada en los primeros auxilios. La de BESA es un colegio cardioprotegido... ...y todo el profesorado está certificado para poder utilizar aparatos... ...antiatragantamiento, desfibriladores, realizar primeros auxilios y dar asistencia. En cuanto a la formación dirigida al alumnado... ...la comisión de salud se ha centrado durante este curso... ...en los hábitos de vida saludable y la alimentación. Dentro de los hábitos de vida saludable se ha trabajado mucho... ...desde la asignatura de educación física... ...y hemos promocionado muchísimo actividades... ...que generan un movimiento continuo en el alumnado. Por otro lado, dentro de lo relacionado con una nutrición sana... ...pues evidentemente un papel importante del colegio... ...está centrado con la dieta ya que los nanos comen con nosotros... ...pero además de eso hemos trabajado muchísimo... ...el que sean conscientes de lo que ingieren... ...y de la importancia de esa alimentación correcta. Y es por todo esto por lo que el papel de la enfermera escolar... ...es fundamental para la asistencia, prevención y promoción... ...de la salud durante la etapa educativa. Las vacunas frente a los virus respiratorios en adultos... ...se ha convertido en una cuestión prioritaria en la enfermería. Es por esto que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...ha celebrado una jornada para tratar su gestión... ...y las nuevas tecnologías ARNM. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...ha celebrado en el Colegio de Enfermería de Valencia... ...una jornada para tratar el presente y futuro de las vacunas... ...frente a los virus respiratorios... ...así como la gestión enfermera y nuevas tecnologías ARNM. Actualizar conocimientos y sobre todo en unas vacunas tan novedosas... ...como son estas de ARNM exajero... ...que son vacunas que todavía... ...los estudios empiezan a publicar cosas... ...pero luego generan inquietud en los profesionales... ...que somos las que administramos, las que tenemos que conocer... ...y además somos educadores... ...y ser educador en vacunas nos obliga a estar rabiosamente actualizados... ...con todas estas nuevas tecnologías... ...que representan las vacunas de ARNM exajero. Estábamos acostumbrados a la vacunación de los niños... ...y a la campaña de gripe... ...y ese paradigma ha cambiado en los últimos años... ...cada vez tenemos más vacunas dirigidas a las personas adultas... ...y hay que concienciar a todas las enfermeras... ...de que existen esas vacunas... ...que tengan un buen conocimiento de esas vacunas... ...y que sobre todo, insisto... ...que sepan que hay que recomendarlas a la población... ...tanto si son financiadas... ...como si no son financiadas. La jornada, que también se retransmitió en directo... ...en los colegios de Alicante y Castellón... ...se compuso de dos ponencias... ...por una parte se trató la gestión enfermera... ...ya que no solo es la profesional que se encarga de vacunar... ...sino que también dispone del potencial de prevención y asesoría... ...y por otra parte, se profundizó en las ventajas... ...que ofrece la tecnología ARNM en el desarrollo de vacunas. Para que los enfermeros y enfermeras no nos olvidemos... ...de la importancia de la vacunación... ...que es verdad que durante la pandemia todo el mundo... ...hablaba de crear una vacuna para paliar los síntomas... ...y para la mortalidad del COVID... ...y en cambio ahora ya la gente se ha olvidado de la importancia de la vacuna... ...y de la prevención primaria... ...que al final la vacunación es una prevención primaria... ...para evitar mortalidad y morbilidad. Meternos en la cabeza la cultura de que todas las personas... ...pueden ser susceptibles de una recomendación vacunal... ...o sea, toda persona hay que revisar... ...independientemente de su edad... ...o de su posible patología... ...es importante conocer su estado vacunal... ...porque si necesita una vacuna nosotros tenemos la obligación... ...de recomendársela y la obligación de administrársela... ...y con eso pues vamos a prevenir enfermedades... ...vamos a mejorar su calidad de vida... ...y vamos a darle más años de vida. Las personas interesadas en ver la ponencia... ...pueden encontrarla en los directos del canal de YouTube de CCOBATV. Y volvemos a Alicante... ...que con motivo de la celebración de la festividad... ...en las hogueras de San Juan... ...el Colegio de Enfermería... ...ha impartido cursos de primeros auxilios... ...a los más jóvenes de la Federación de Hogueras. Las fiestas de hogueras se acercan... ...y el Colegio de Enfermería... ...ha formado en primeros auxilios... ...a los jóvenes de la Federación de Hogueras... ...para que sepan prevenir cualquier problema... ...que pueda surgir durante las fiestas o en la calle. Ahora vienen hogueras... ...y una de las cosas que son los petardos... ...pues pueden venir quemaduras ¿no?... ...entonces pues que sepan prevenir eso... ...tanto ellos como las familias es importante ¿no?... ...o por ejemplo pues... ...el poder hacer una reanimación... ...o cómo saber o el pedir ayuda ¿no?... ...pues yo creo que sí que lo sepan llegar a término... ...porque ahora estamos en unas temporadas... ...de que son fiestas... ...de que hay petardos... ...de que nos puede pasar cualquier cosita. A través de la Escuela de Reanimación Cardiopulmonar... ...los jóvenes foguerers... ...han aprendido nociones básicas... ...de cómo actuar ante una quemadura... ...un atragantamiento... ...o cómo realizar una reanimación. Desde niños el que conozcan que... ...no se debe de mover a un paciente... ...o que se le debe de hacer toser... ...para si se ha atragantado... ...y que tienen que llamar al 112... ...y que esto lo aprendan como algo... ...en un juego como si fuera... ...ante esta situación hay que hacer así... ...pues es muy importante porque... ...si detectamos previamente que haya... ...y avisamos de que hay un problema... ...cuanto antes empiecen a tomar medidas... ...siempre es mejor para el paciente". Contar con unos conocimientos básicos... ...en estas materias puede contribuir... ...a salvar la vida de quien padezca... ...una parada cardiorespiratoria... ...durante un acto multitudinario. El aumento de la presencia de las enfermeras... ...gracias al Plan Valenciano de Acción... ...para la Salud Mental... ...Drogodependencias y Conductas Adictivas... ...ya es una realidad... ...la presidenta del Colegio Oficial... ...de Enfermería de Valencia... ...Laura Almudeber... ...nos ha explicado... ...en qué consisten las mejoras. El Plan Valenciano de Acción... ...para la Salud Mental... ...Drogopendencias y Conductas Adictivas... ...aumentará la presencia de las enfermeras... ...en la mayoría de sus actuaciones... ...para los próximos cuatro años... ...es por esto... ...que la presidenta del Colegio Oficial... ...de Enfermería de Valencia... ...Laura Almudeber... ...ha elogiado la sensibilidad... ...que ha mostrado el comisionado de presidencia... ...de la Generalitat Valenciana... ...Rafael Tabárez... ...con todo el colectivo de enfermería. Se destaca la inclusión de 445 enfermeros... ...en el Plan de Acción de Salud Mental... ...Conductas Adictivas y Drogodependencias... ...con lo cual, desde el Colegio de Enfermería de Valencia... ...agradecemos la sensibilidad... ...que ha tenido el comisionado... ...de la presidencia de la Generalitat... ...don Rafael Tabárez... ...en la inclusión de los profesionales de enfermería... ...en los proyectos que se coordinan en el plan. La necesidad, sobre todo... ...debido también a las consecuencias de la pandemia... ...uno de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá... ...una enfermedad mental a lo largo de toda su vida... ...ha aumentado mucho la prevalencia en suicidios... ...y en depresión... ...y sobre todo el foco está puesto en la población infantil... ...y juvenil, en los adolescentes... ...y hay que cuidar al futuro de la sociedad. En la elaboración del plan ha participado activamente... ...el Colegio de Enfermería de Valencia... ...y ha integrado 27 recomendaciones... ...y 305 propuestas. El Colegio de Enfermería ha participado activamente... ...en todas las reuniones que han sido convocadas... ...para poder poner en marcha este plan de acción de salud mental... ...y sobre todo hemos manifestado la importancia... ...de la inclusión de enfermeras especialistas en salud mental... ...que son al final las personas adecuadas... ...los profesionales adecuados... ...para el abordaje integral de los pacientes... ...con alguna patología mental. Para intentar paliar y poner el foco en la población infantil y juvenil... ...se van a crear unos centros de día... ...que están ya puestos en marcha... ...para poder tratar a las personas adecuadamente... ...además también de incorporar a otros profesionales... ...como psicólogos en los centros de atención primaria. Este es un plan que surge ante el incremento... ...de la preocupación social e institucional... ...por la mejora de los recursos y la atención de los problemas... ...en la salud mental de la población... ...patologías como drogopendencias... ...y otro tipo de conductas adictivas. Y finalizamos el informativo... ...con la Asociación de Jubilados San Juan de Dios... ...del Colegio de Enfermería de Valencia... ...que como cada año ha clausurado el curso de Tai Chi... ...con una clase de demostración... ...de todo lo aprendido durante el curso. La Asociación de Jubilados San Juan de Dios... ...del Colegio de Enfermería de Valencia... ...ha clausurado el curso de Tai Chi 2022-2023... ...como cada año sobre esta fecha... ...con una clase donde las alumnas... ...han reflejado el fruto del trabajo de todo el año. Este es un curso donde se trabaja el cuerpo y la mente... ...además del equilibrio, estabilidad física y emocional. El Tai Chi hace que nuestra mente... ...se mantenga en mejores condiciones... ...puesto que no solamente el ejercicio... ...sino que la meditación... ...el pensar cómo se hace cada uno de los ejercicios... ...tiene muchísimas ventajas... ...por ese motivo cogimos el Tai Chi... ...y no otro tipo de ejercicio. Ahora vamos a hacer una exhibición... ...del trabajo que hemos hecho durante este curso... ...una serie de Chi Kung, una serie de Tai Chi... ...cortita y una serie de abanicos. La verdad es que el Tai Chi y el Chi Kung... ...es una serie de prácticas hipocorporales... ...entonces hay beneficios tanto a nivel corporal... ...a través del movimiento físico... ...del movimiento consciente... ...y también a nivel mental y emocional. Está demostrado que desde la mente... ...cómo está nuestro cuerpo... ...cómo está nuestra mente... ...afecta a la una o la otra. Aunque la Asociación de Jubilados... ...también ofrece clases como informática... ...inglés, fotografía y marcha nórdica... ...el Tai Chi, como cada año, es la más popular. Llevamos 15 años haciendo Tai Chi... ...y cada vez hay más. O sea, ahora mismo hay 105 personas... ...105 jubilados honoríficos... ...que vienen a Tai Chi. Cuando vengo nueve años es significativo... ...porque, o sea, los beneficios... ...especialmente para mí, desde luego... ...son de un 100%, o sea, te cambian la vida... ...te cambian la forma de pensar, física... ...y psicológicamente te hacen encontrarte muy bien. Es muy importante porque venimos, nos socializamos... ...y tenemos una ilusión. Y con esta actividad, que a causa de la lluvia... ...este año se ha realizado en el Colegio de Enfermería de Valencia... ...en vez de al aire libre, finaliza el curso... ...para que el alumnado pueda disfrutar de las vacaciones... ...y vuelva con energía para el nuevo curso... ...que comenzará en octubre. Y hemos llegado ya al final del informativo de junio. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad... ...de la enfermería de la Comunidad Valenciana... ...aquí, en CECOVA Televisión. Hasta entonces, que pasen un buen mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!